La leyenda de Pachacamac Cuenta la leyenda que Pachacamac, Dios creador del universo, dio vida a un ave sagrada, para ser la mensajera entre los espíritus y los humanos, llevando las noticias que unían el cielo con la tierra. Desde tiempos remotos, el cóndor fue un animal central en la mitología y las tradiciones del mundo andino. Lo consideraban inmortal. En la madrugada del 25 de enero del año 2018, sucedió una de las tragedias más grandes en la historia de los Andes, Mendoza. Un grupo de andinistas encontraron muertos a 34 cóndores. Muertos. Envenenados. Un horror que casi pasó desapercibido por la gente y solo unos pocos medios contaron la historia. El director de este documental reúne un caudal de voces para contar esta historia. La historia se revela de qué manera cuidamos nuestro planeta. La importancia de pensar en un futuro sustentable que preserve la vida silvestre. La lucha ancestral de las comunidades en contra de los productores agroquímicos. Y la disputa la tierra. Es un documental que nos obliga a pensar la ecología a largo plazo. Después de todo, no estamos en la naturaleza. Somos parte de ella. Con ustedes, 34 cóndores. La tragedia de los moyes.